Bienvenidos a Drony Video, yo soy José Luis y en el vídeo de hoy voy a hablaros sobre máscaras. Algunos usos útiles como por ejemplo poner un micrófono a un palmo que nos esté captando bien el sonido y utilizando una máscara lo hago desaparecer. Y si hago así otra vez, pues vuelve a aparecer. Bueno, esta es una de las formas que podemos utilizar las máscaras. Pero también por ejemplo las podemos utilizar para hacer transiciones como esta que estáis viendo. O podemos hacer también como que el mundo vaya al revés, como por ejemplo vais a ver en estas imágenes. Si queréis aprender a aplicar estas técnicas en vuestros vídeos, quedaros hasta el final. El vídeo lo voy a explicar con mucho detalle, así que va a ser un poco denso y largo, pero merece la pena porque no os va a quedar ninguna doda. Así que, ¡vamos allá! Bueno, vamos a empezar con una máscara un poquito sencilla, la más simple que podríamos aplicar para que podáis ver un poquito cómo va funcionando todo, cómo funcionan las herramientas y poquito a poco os lo voy a ir complicando para que podáis hacer creaciones un poco más elaboradas. Así que, ¡vamos con la primera! Muy bien, pues aquí tenemos ya el clip seleccionado, la parte que queremos ver. Y como veis, la imagen va hacia adelante, ¿vale? Va cayendo el agua en sentido normal. Yo aparezco, la secuencia sería así, despego el drone y el drone se va, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, digamos cuando despega el drone, es la que nos interesa mostrar. Pero, en la cascada nos interesa crear una máscara para que vaya en sentido contrario. Y para ello, lo que vamos a hacer es duplicar este clip. Pulsamos la tecla Alt, seleccionamos con el botón izquierdo el clip y sin soltar arrastramos hacia arriba y ya soltamos. Entonces tenemos los dos clips, ¿vale? Uno montado encima del otro y los dos son idénticos. Lo que vamos a hacer es seleccionar el de arriba, le damos al botón derecho, nos vamos a velocidad y duración y aquí nos aparece invertir velocidad. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y como veis aquí nos aparece este menos 100. Muy bien, pues una vez ya tenemos puesto a que vaya un clip en sentido inverso, como veis, si avanzo, va hacia atrás, ¿vale? El agua va hacia atrás y el drone está aterrizando. Cuando habéis visto antes que el sentido lógico del clip, tal como lo había grabado yo, era que yo aparecía por la izquierda y, bueno, como veis el agua está subiendo, ¿vale? Entonces lo que hace Premiere es siempre mostrar el clip que esté siempre por encima. El de debajo no se está viendo, pero lo que nos interesa es que nos muestre esta parte de aquí, que vaya en sentido contrario y la parte de aquí, que estoy yo con el drone, pues que se vea el clip justo de debajo, ¿no? Que va en sentido normal. Entonces lo que vamos a hacer es en el clip de arriba aplicar una máscara y le vamos a decir que toda esta parte de aquí nos la muestre, pero que esta parte de aquí sea transparente. Entonces al ser transparente lo que va a mostrar es el clip de debajo, que yo entro por el plano desde la izquierda y estoy volando el drone a velocidad normal. Muy bien, entonces seleccionamos el clip de arriba con el botón izquierdo y nos venimos aquí, ¿vale? Creamos una máscara y cuando tenemos esta máscara y como veis si me pongo aquí, pues yo no estoy en la máscara, ¿vale? Entonces seleccionamos la máscara desde aquí. Vamos a coger hasta aquí, por ejemplo. Vamos hasta aquí. Y esta parte de aquí la abrimos del todo. La máscara así, ¿vale? Que se salga. Y lo cogemos pues todo el trocito que nos interese. En este caso voy a coger también el agua que aparezca de aquí. Entonces todo esto va a ir en sentido contrario. Si vamos al principio, como veis, el agua está subiendo hacia arriba, subiendo hacia arriba y yo aparezco a la velocidad normal del clip. Porque esta parte de aquí la está mostrando y está tapando la parte de debajo, que sería la cascara bajando a velocidad normal. Y esta parte de aquí es transparente. Es decir, el clip de arriba solamente nos va a mostrar esta parte, la de la máscara. ¿Vale? La parte de aquí va a ser transparente y por tanto va a mostrar lo que hayamos puesto debajo. Por eso hemos duplicado este clip. ¿Vale? Entonces podemos crear una máscara así. El agua va subiendo y la parte que yo estoy igualando el dron pues va a velocidad normal. Muy bien. Esta sería una opción. ¿Vale? Y como veis, si selecciono el clip y pulso sobre máscara, podemos manipularla. ¿Vale? Os recomiendo siempre que os salgáis fuera, ¿vale? De lo que es el encuadre. Muy bien. Pues ahora os voy a enseñar otra más. Bueno, ahora os voy a explicar una máscara para poder utilizarla en una transición. Es un poquito más complicada que la que antes hemos visto, pero muy sencillita. Ya veréis como siguiendo los pasos, como yo os lo explico, vais a conseguir hacerlas en unas transiciones muy fluidas en vuestros vídeos. Así que vamos allá. Bueno, y aquí tenemos una escena en la cual, bueno, es un movimiento lateral y va a pasar un elemento por delante, que es este cartel. Entonces vamos a aprovechar para, de esta imagen, incrustar aquí otra imagen y vamos a hacer una transición. ¿Vale? Y de esta transición a esta lo vamos a hacer con una máscara. Y aquí va a aparecer, pues, esta otra imagen de aquí. Que como veis aquí hay un árbol, entonces vamos a utilizar lo mismo. ¿Veis? Entonces, nos venimos por aquí, por ejemplo, a partir de aquí, que ya empezaría este reflejo y aquí, por ejemplo, podríamos ya empezar a meter nuestro otro clip. Seleccionamos con el botón izquierdo, lo arrastramos a la línea de arriba y, lógicamente, aquí hace el salto muy brusco. ¿Vale? Entonces vamos a meterle la máscara. Nos ponemos en esta posición, marcamos el clip de arriba, metemos la máscara y la posicionamos aquí, así, estiramos bien. Lo abrimos. Lo que vamos a hacer es un poquito el calado. Vamos a abrirlo, ¿de acuerdo? Vamos a abrirlo un poquito, en este caso, ¿vale? Para que haga esa pequeña difuminación y no se note tanto. Vale, vamos a mover la máscara un poquito hacia, por ejemplo, aquí. Vale, damos otro frame, avanzamos otro frame y metemos hasta aquí, avanzamos, pulsamos de nuevo, avanzamos otro frame. Como veis aquí, se están marcando los kick frames, eso es muy importante, ¿vale? Colocamos aquí, vale. Pues pulsamos otra vez, le damos al botón, las flechitas a la derecha y vamos avanzando así poquito a poco. Otro poquito más. Vale, aquí ya entraría la máscara, así que la abrimos un poquito más. Le damos otro click. Lo vamos desplazando. Poquito a poco. Otro más. Vale, seguimos abriendo la máscara. Aganzamos otro más. Lo vamos moviendo por aquí. Todo esto poquito a poco, ¿vale? Es un poco tedioso, pero bueno, lo estoy haciendo así, aunque resulte un poco aburrido, pero es para que lo veáis y no os queda ninguna duda. Intento que los tutoriales sean lo más exactos posible. Vamos otra vez a la tecla del cursor a la derecha para ir avanzando los kick frames. Lo metemos por aquí. Terminamos de abrirlo. Ya casi lo tenemos. Un poquito de paciencia. Vale, le damos otro más. Y ya cubriría toda la pantalla, ¿vale? Y a partir de aquí... Estiramos. Perfecto. Vale. Y a partir de aquí, si avanzamos, ¿veis? La máscara está cubriendo todo. Vale, entonces nos venimos aquí. Como veis, veis la transición, como poquito a poco la he hecho. Y hemos aprovechado los dos elementos. Aquí se vería un poquito del árbol y un poquito del cartel, ¿vale? Eso a nuestro gusto. Vamos a verlo seguido como se vería. Vamos a ver. Quizás un poco rápido. Ahí está. Bueno, pues así tendríamos hecho esa típica transición, ¿vale? Aprovechando pues un elemento que pasa por delante en un clip y otro elemento que pasa por delante en el otro clip. Lo podríamos hacer con cualquier clip, pero no quedaría. Quedaría un poco más abrupto, ¿no? Así pues está tanto se ve aquí el árbol como se ve el marco de aquí. Pero bueno, esto a gustos. Cada uno... Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, ahora la siguiente máscara, aunque parece difícil de hacer cuando empiece a explicaros, no te desaniméis. Es simplemente que hay que hacerlo... Es muy repetitiva. Tenemos que, frame a frame, ir modificando esa máscara, ajustándola a los sitios donde queramos aplicarla. Pero bueno, tener paciencia, seguir los pasos y de verdad que merece la pena aprender a hacerlas porque podemos sacar resultados muy chulos. Como... Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien el que habéis visto al principio. Así que volvamos al ordenador. Bueno, pues aquí tenemos las bicicletas estas que, bueno, evidentemente han sido grabadas hacia adelante, ¿vale? Y luego este trocito de clip que aparezco yo por aquí. ¿Vale? Y como veis no hay nadie. Entonces lo que voy a hacer es fusionar esas dos imágenes, ¿vale? Creando una máscara. Pero además, esta parte de aquí para que quedase más vistosa he decidido hacerlo a la inversa, ¿vale? Las bicicletas. Entonces, botón derecho, nos venimos a velocidad de duración, le damos a invertir y aceptamos. Ahora mismo, voy al principio y como veis si yo avanzo las bicicletas van hacia detrás y el vehículo aquel también. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es coger este otro clip, lo voy a montar encima. ¿Vale? Antes con la cascada. ¿Veis? Como veis, las bicicletas desaparecen. Vale, entonces vamos a ponernos aquí. Vamos a extender lo que se salga afuera para poder trabajar bien. Vale, que salga hasta fuera de toda la máscara. Vamos a ponerlo por aquí aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí empieza, aquí como veis las bicicletas, ¿vale? Empieza el clip, van hacia atrás y a partir de aquí seguiría las bicicletas y aparezco yo, ¿vale? Ahora todavía la máscara, como veis ahí, desaparece y para poder visualizar la máscara pulsamos el clip donde hemos visto la máscara, donde hemos aplicado la máscara y seleccionamos máscara. Y ya nos vuelve a aparecer, ¿vale? Esto es importante porque diréis, ¿dónde está la máscara? Bueno, pues si seleccionáis aquí la máscara va a aparecer cualquier cosa que queráis seleccionar aquí, ¿vale? Si queréis seleccionar movimiento, seleccionáis movimiento y veríais movimiento para girar. Bueno, estas son otras cosas. Pero nos vamos a nuestra máscara. La tenemos seleccionada y como veis aquí, pues tenemos el ciclista que ya se está metiendo en el clip de arriba. ¿Vale? Y en el clip de arriba, como estoy yo, obviamente pues desaparece el ciclista. Y si hiciese a la inversa, aquí marco un punto y meto el clip de debajo, ¿veis? Desaparecería yo. Ahora se ve el clip de debajo y el clip de abajo yo no estaba. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es jugar con la máscara. Vale, esto es súper importante. Una vez ya tenemos la máscara creada, darle aquí a donde pone trazado, conmutar animación, ¿vale? Trazado de máscara. Le damos aquí y ya nos crea un kick frame, ¿vale? Volvemos a pulsar sobre máscara y ya nos aparece la máscara. Si no pulsásemos este botón, estaríamos modificando todos los puntitos, frame a frame, haciendo todos los ajustes. Y resulta que no se grabaría aquí absolutamente nada. Entonces tenemos que cerciorarnos de que aquí ya nos aparece el primer kick frame. Entonces, si yo selecciono aquí, por ejemplo, pulso sobre el clip y avanzo un fotograma más. Vale, vamos a avanzar otro fotograma más. Vale. Nos estamos acercando ya al borde. Yo ya aquí le ajustaría. ¿Vale? Por ejemplo, por aquí. Vale, recordar que lo único que va a cambiar es la bicicleta conforme vaya entrando. Lo demás no hace falta tocarlo porque es idéntico el clip de arriba. En el clip de arriba están estos edificios y en el clip de abajo también. Lo único que hay nuevo es las bicicletas y yo. Entonces, en el momento en que toca la bicicleta a mi chaqueta, en este caso, sí que tendríamos que ajustar esta zona. Lo demás no hace falta que lo toquemos, ¿vale? Entonces, como veis aquí, ya ha aparecido otro kick frame. Bueno, no lo vais a ver porque está con el zoom muy pequeñito. Pero bueno, voy a avanzar otro fotograma y lo vais a ver. Avanzo otro fotograma. En el momento en que modifico, ¿vale? Antes de que toque esto, quiero que veáis el kick frame. Vale, voy a subirlo un poquito. Y en el momento en que yo suelte, observad el kick frame. ¿Veis? ¿Habéis notado ese cambio? Ha aparecido otro, otra orden ahí. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando le demos al plate cada kick frame, va a saber en qué momento la máscara se tiene que ir moviendo y ajustándose. Vale, al milímetro, conforme lo vayamos avanzando nosotros. Entonces, le vamos a dar otra vez, otro avance. Y vale, y conforme se está acercando aquí, para poder trabajar mejor, lo que vamos a hacer es un zoom. Voy a cambiar esta pantalla completa. Ahora va a desaparecer esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora que ya lo tenemos aquí en la pantalla completa, pues podemos verlo un poquito más al detalle, ¿vale? Repito, aquí veríamos solamente la parte del clip mío, que es el de arriba, en el que aparezco yo. Y si apartamos, veríamos el clip de debajo, ¿vale? La máscara. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que ir frame a frame. Marcamos aquí. Marcamos aquí. Y avanzamos un frame. Y esto hay que ir ajustándolo así, ¿vale? Hasta que desaparezca el ciclista aquí. Y ya podamos avanzar todo este trocito, hasta que este ciclista se vaya metiendo. Entonces aquí tendríamos que seguir ajustando, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Vale, para poder ver esto mejor, lo que vamos a hacer aquí en esta sección de aquí que pone ajustar, podemos seleccionar el nivel, lo podemos subir a 150, ¿vale? Y con estas barras nos movemos y podemos ajustar muchísimo más al detalle esto, ¿vale? Entonces vemos la chaqueta y dejamos que esté ahí justito. Vamos a marcarle aquí otro punto y así. Bueno, como este proceso es muy lento y aburrido, ya veis cómo habría que ir haciéndolo poquito a poco, pero os lo voy a acelerar para que lo veáis rápido. Bueno, como veis, tenemos que seguir ajustando los frame a frame hasta que desaparezca. Ir moviendo la máscara solamente en el punto en el que coincidimos la imagen de arriba con la imagen de debajo, para que no se note. Bueno, vuelvo a esta pantalla para explicaros lo que es la parte del calado, ¿vale? Si tocamos aquí el calado, ¿veis? Se va aumentando, digamos, la difuminación que hace, lo grande que queramos que sea ese calado, ¿vale? Es una difuminación que, bueno, tal como te la pone Premier predefinida, yo hago Control-Z, ¿vale? Tal como te la pone Premier predefinida, a mí me gusta como difumina, digamos, una imagen con la otra, ¿vale? Para que no quede un corte seco, porque si no quedaría como muy recordado y muy feo. Entonces, esta parte de aquí y esta parte de aquí lo que hace es fusionar, digamos, para que quede un corte mucho más limpio. Y ese calado lo podemos modificar tocando esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Igual que si tocamos la opacidad, podríamos hacer que fuese un poquito más transparente la imagen, al 100% o hacerla del todo. Esto también lo podríamos modificar. Igual que la expansión, pues también podríamos modificar esta parte de aquí. Vale, lo de Control-Z lo dejamos tal cual. Y bueno, pues como veis, tenemos que ir puntito a puntito para poder conseguir eso. ¿Veis que aquí están todos los frames, todos los kick frames? Si esto no nos apareciese, no notaríamos ese movimiento que, bueno, voy a ponerlo al 100% de nuevo, bueno, ajustar, para que ahora veréis el movimiento de la máscara, ¿veis? ¿Veis como la máscara va avanzando? ¿Veis? O sea, desde el principio cuando había aparecido, yo iba ajustando. Y todos esos kick frames, ¿vale? Lo que hacen es que cuando le demos al Play, pues se va a modificar todo esto. Y veis el efecto que he hecho yo al principio, ¿de acuerdo? Bueno, ahora os voy a explicar una máscara que es la que he utilizado al principio del vídeo. ¿Recordáis? Aparecía un micrófono y lo tengo pues a un palmo de mi boca. Y está captando el sonido pues lo más cercano posible. Porque aprovecho para deciros que el audio, contra más cerca lo captemos, lo pongamos el micrófono de la fuente emisora, en este caso es mi voz, mejor, con mayor calidad va a captar el sonido. Pero claro, queda feo que aparezca el micrófono. Entonces, grabamos con un micrófono dentro de plano, tranquilamente. Y cuando terminamos, retiramos sin mover la cámara el micrófono y grabamos un ratito. Pues medio minuto, un minuto, lo que queramos. Un ratito sin el micrófono. Entonces luego vamos a poder aplicar una máscara en la que vamos a poder hacer desaparecer el micrófono. Así que vamos al ordenador y os lo explico. Bueno, y ahora os voy a explicar cómo he quitado el micrófono este. Muy sencillo. He grabado el tutorial con el micrófono dentro del plano. Y aquí he grabado un ratito sin que estuviera el micrófono. Lo he quitado. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es poner este clip del micrófono. Que no aparece el micrófono. Lo ponemos encima. Ahora se va a mostrar este clip. No aparezco yo. Lo que me interesa es crear una máscara. Muy bien, pues le damos aquí. Creamos la máscara. Lo colocamos aquí. Como veis, ya desaparece el micrófono. ¿De acuerdo? Y así de fácil. Lo tenemos aquí. Como veis, se va mostrando sin el micrófono todo el rato. ¿Veis? El micrófono no aparece. Así que así de fácil. Espero que os haya sido útil. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ya hayáis aprendido cómo utilizar las máscaras y que hayáis llegado hasta el final. Porque os lo agradezco muchísimo. Y bueno, suscribiros. Darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo si aún no lo habéis hecho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.